Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. La esposa decidió pasar un rato interesante con su jefe en un viaje de negocios, pero ¿cómo? La historia de hoy con un argumento similar. Disfruta viéndola. Solo fue una vez, y si no lo sabía, entonces no hay problema, ¿verdad? Después de seis años de matrimonio, ella y yo estábamos cerca de ver que todos nuestros planes dieron sus frutos. Teníamos un plan de ahorro estricto cuando nos casamos por primera vez y ahora finalmente habíamos ahorrado lo suficiente para el pago inicial de una casa. Íbamos a trabajar para llenar esa casa de niños. Soy David Wayace y tenía mi propio negocio como consultor de ciberseguridad, lo que me permitió trabajar de forma remota. Como no necesitaba una oficina para mi negocio, si alguien me preguntaba sobre mi matrimonio con ella, les decía que nos amábamos profundamente y estábamos comprometidos el uno con el otro. Luego hablaría de cómo compartimos todos nuestros secretos e intimidad y disfrutamos de una increíble vida nocturna y de un amor inquebrantable. Dado nuestro amor mutuo, nuestra situación financiera y nuestros objetivos compartidos para nuestros hijos, apostaría mi vida a que nuestro futuro será brillante. Hubo momentos en los que vimos a otras parejas pelear y divorciarse, solo para darnos cuenta de que nuestro amor y matrimonio estaban en otro nivel y que nada se interpondría entre nosotros. El pensamiento delirante no es un proceso deliberado sino algo que convence a tu alma y se convierte en creencia. Yo era un creyente. Egie trabajó como gerente regional para una empresa de tecnología nacional. Su empresa estaba creciendo y trajeron a un nuevo vicepresidente de la oficina de Manhattan. Richard Jones era un graduado joven y obstinado que era uno de esos hombres que sabía más que los demás y le encantaba demostrar su poder y posición sobre sus empleados. Fue entonces cuando mi sistema de creencias empezó a ser cuestionado. Desde que llegó hace tres meses, mi esposa se ha vuelto fría, de mal genio y no muy agradable en casa. Ella lo atribuyó al estrés laboral, pero sentí que había más en la historia. Hice lo mejor que pude para ser un buen esposo, fui paciente, llevé flores a casa, traté de programar citas en sus lugares favoritos y traté de comprender sus preocupaciones. Una noche que estaba enfadada, me contó todo sobre su nuevo jefe. Dijo que Richard era un verdadero imbécil y que ponía nerviosos y estresados a todos. Le aconsejé que renunciara, pero me dijo que había solicitado un traslado a otra división de la empresa y que necesitábamos dinero para nuestra nueva casa. Dijo que ahora no era el momento de renunciar y que quería esperar un poco más. Ella explicó que había muchas posibilidades de que la transferencia se llevara a cabo debido a su experiencia con el software de la empresa y que agradaba a la oficina corporativa. Su trabajo actual le exigía visitar otras sucursales tres veces al mes y ahora sentía que tendría que hacer uno o dos viajes de negocios más antes de que se aprobara la transferencia. De eso hace seis semanas y tres viajes. No hubo traslado y el estrés aumentó en casa. Esto la llevó a tratarme más como a un compañero de cuarto que a un marido. Le hice saber que no estaba contento, pero ella dijo que teníamos que tener paciencia y que todo saldría bien porque Richard se había vuelto más amable con los empleados. Sus compañeros de trabajo pensaron que tal vez la oficina corporativa le había hablado de la baja moral en la oficina y que debería cambiar su actitud. También sintió que aún podría ocurrir una transferencia. Me di cuenta de que estaba tratando de ser más amable en casa, pero aún así era dura conmigo. Ella no estaba dispuesta a tener intimidad más de dos veces por semana e incluso entonces sentí que era una intimidad por lástima y no el tipo de hacer el amor que alguna vez compartimos. El viernes por la noche, llegó a casa y anunció que iría a la oficina corporativa en California a pasar dos noches con su gerente, Richard Jones. Dijo que se enteraría de su traslado mientras estuviera allí. Lo que no sabía en ese momento era que su estrés era causado por la presión que Richard estaba ejerciendo sobre ella para pasar una noche con él. Ella era una linda mujer de 28 años, 170 centímetros de altura, delgada, con grandes pechos y cara de ángel. Hasta los últimos tres meses, ella nunca me había dado ningún motivo para preocuparme. Más tarde supe que cuando Richard comenzó su comportamiento depredador, ella lo despreció, lo que humilló y lastimó su ego y fue la causa del estrés que experimentó en el trabajo. Obviamente, esto fue puro acoso íntimo. Porque no me lo dijo a mí ni a su departamento de recursos humanos está más allá de mi comprensión y sigue siendo un misterio. Después de que Richard se dio cuenta de que sus métodos no estaban funcionando, cambió de táctica y comenzó a coquetear, burlarse, felicitar y prometerle a ella un gran futuro en la empresa. Después de varias cenas y muchas conversaciones sobre su matrimonio y su vida nocturna, él la convenció de considerar estar con él solo una vez y lo que eso significaría para su futuro. Todo el estrés bajo el que estaba, combinado con el inminente acto de traición, creó a esta mujer diabólica. Aparentemente, la forma en que ella lidió con el asunto inminente fue culparme y hacerme pasar por el malo para justificar su única vez. Traición y ocultar su culpa. No habíamos tenido intimidad ni intimidad durante las últimas dos semanas y ella no estaba interesada en ninguno de mis avances. No le rogué por una noche y se lo hice saber si las cosas no cambiar rápidamente, estaríamos en un mal lugar. Prometió que pronto todo volvería a la normalidad y pidió algo de tiempo para solucionar sus problemas en el trabajo. Estaba enamorado de ella y quería que las cosas volvieran a ser como eran hace apenas unos meses. No sabía qué hacer, pero sabía que las cosas tenían que cambiar. Entonces le hice saber que le daría tiempo hasta que regresara de su viaje para salvar nuestro matrimonio. Se acercaba nuestro séptimo aniversario y seguí intentando enderezar las cosas entre nosotros y reavivar su cariño antes del viaje, pero fue en vano. El día que se disponía a salir de la ciudad, llegué temprano a casa para sorprenderla con una caja de sus chocolates favoritos que podría llevarse en el viaje, para demostrarle lo mucho que la amaba y deseaba que nuestras vidas volvieran a ser las mismas. Curso anterior. Sabía que ella se había tomado el día libre para hacer las maletas y planeaba partir hacia el aeropuerto a las 3 p.m., regresé a casa al mediodía con una sonrisa en el rostro, esperando sorprenderla y expresarle mi amor. Después de que entré a la casa, la llamé tan pronto como entré por la puerta principal, pero para mi sorpresa, la casa estaba vacía. Entré al dormitorio y vi su equipaje sobre la cama y su vestido ajustado en la percha, siempre vestía muy bien, tenía confianza en su cuerpo y le encantaba lucir a la moda, cualidades que siempre admiré. Estando sola en nuestra habitación, llamé a su teléfono celular para saber dónde estaba, pero recibí respuestas breves y un saludo brusco. Hola, ¿qué quieres? Su voz sonaba irritada porque yo estaba llamando. Me dolió después de todos mis esfuerzos, sentí que la estaba molestando, la única persona con la que no quería hablar. Bueno, ese es un lindo saludo. Quería saber cómo estuvo tu día y qué estás haciendo. Escucha, voy a almorzar con mi hermana. Ya sabes que salgo para el aeropuerto a las tres. ¿Hay algo más que necesites saber? Sorprendido por su tono, simplemente le deseé un feliz vuelo y colgué sin despedirme ni decirle que la amaba, como solía hacer. Me pregunté si ella siquiera se dio cuenta. Herida y enojada, me senté en la cama junto a su bolso cuidadosamente doblado, tratando de descubrir qué estaba pasando. La forma en que ella me habló y me trató fue inaceptable, mi ira comenzó a estallar mientras miraba mi teléfono. No iba a esperar a que ella llegara a casa, así que decidí salir de casa. Cuando me levanté para irme, mis ojos vieron un objeto morado en su maleta abierta. Nunca antes había espiado a mi esposa, pero por alguna razón, metí la mano en su maleta y encontré una bolsa de plástico que contenía un artículo morado. Para mi sorpresa, saqué un paquete sin abrir que contenía un lindo camisón de color púrpura transparente. También en la bolsa había unas bonitas tangas y un sujetador morado a juego, así como un par de medias de nylon sin abrir sobre un liguero morado. Al recordar que no había usado ropa interior para mí en los últimos dos años, me di cuenta de que había empacado estos artículos específicamente para otra persona. De repente, todo encajó. Inspeccioné la maleta más de cerca y encontré una caja de protecciones en su bolsillo lateral, todavía en su embalaje. Fue entonces cuando todo encajó, la forma en que me trató, la falta de intimidad, su comportamiento frío y distante. Las cosas habían cambiado entre nosotros desde que ella empezó a viajar fuera de la ciudad con su jefe hace tres meses. Me di cuenta de que tenía en mis manos pruebas de una aventura. Empacó estas cosas para un viaje y mostrárselas a otro hombre, probablemente Richard. En esa fracción de segundo, supe que ya no quería ser parte de su juego ni de su cornudo. Bajé a mi oficina, tomé un papel y, temblando de ira, escribí. Eye, espero que le guste tu lencería sexy. Ahora está completamente claro por qué has cambiado en los últimos meses. Es obvio que ya no me necesitas. No te preocupes, cuando llegues a casa, ya me habrá ido y no me volverás a ver nunca más. Nunca me habría casado contigo si hubiera sabido que me estabas engañando. Pero, como dicen, vive y aprende. Lo único bueno que salió de esto es que nunca serás la madre de mis hijos. Me alegro de que pospusiéramos formar una familia. Quizás Richard pueda ayudarte en esta área. David. Luego, saqué la grapadora del cajón de mi escritorio, abrí con cuidado el paquete de lencería y grapé la nota en su costoso y delicado material. Después, me aseguré de volver a poner todo en su maleta sin dejar ninguna señal de que había estado en casa. Manejé hasta un restaurante local para estar solo y comer algo para calmar mi malestar estomacal. El día de su traición, quedé para almorzar con mi hermana Jenny porque necesitaba confiar en alguien. Llámelo culpa o miedo, pero sabía que podía confiar en que ella sabría escuchar. Todo este estrés me estaba volviendo loca y necesitaba desahogarme antes de que mi cabeza explotara por todo lo que había pasado. Después de que ordenamos del menú, confesé todo y me sentí aliviado cuando lo expliqué todo. Sentí la ira de Jenny mientras me miraba como si estuviera loco. ¿Por qué estás poniendo en peligro tu matrimonio por esto? preguntó con incredulidad. En conversaciones pasadas, me dijiste que es un idiota y que te ha estado acosando durante los últimos meses. ¿Por qué no renuncias o presentas un caso de acoso íntimo? Jenny, he llegado a conocerlo mucho mejor durante el último mes. Está pasando por un divorcio difícil. Solía portarse mal y descargarnos su dolor, pero durante el último mes ha sido extremadamente dulce. Me pidió que estuviera con él solo una vez y no sé por qué, pero acepté. Lo haremos una vez en este viaje y prometió que nunca volveremos a hablar de eso. También me ayudará a avanzar en la empresa. Entonces vas a engañar a David, el chico que amas desde la universidad, ¿para qué? ¿Un posible ascenso? ¿Te das cuenta de que te está convirtiendo en un amante, verdad? No, no es así. De hecho, lo siento por Richard dice que él simplemente necesita esto. Además, David nunca lo sabrá y volveremos a la normalidad cuando yo regrese. Lo siento, David me está llamando. Déjame contestar la llamada. Hola, ¿qué quieres? David, voy a almorzar con mi hermana. Ya sabes que salgo para el aeropuerto a las tres. ¿Hay algo más que necesites saber? Bien. Mientras guardaba el teléfono en mi bolso, me pregunté por qué Jenny me miraba con disgusto. Me volví hacia ella y le pregunté con voz enojada, ¿qué, ella? ¿Acabas de hablarle así a tu marido? Eso fue lo más grosero que te he visto hacer. ¿Qué está pasando contigo? ¿De qué estás hablando, Jenny? ¿Te das cuenta siquiera de cómo acabas de hablar con David? ¿Estás loca, ella? ¿De qué estás hablando? Solo respondí rápidamente, eso es todo. Respondiste la llamada telefónica y preguntaste, ¿qué quieres? ¿Sabes qué haría mi marido si le hablara así? ¿Y la forma en que terminaste la conversación, hay algo más que necesites saber? Sin a Dios, sin, te amo, sin, te extrañaré. ¿Cómo crees que se siente después de que le hablen así, ella? ¿Qué te ocurre? Me preocupa tu juicio y tu forma de comportarte. Oh Dios, no me di cuenta de que le estaba hablando así. Réplemente dije eso, ¿no? ¿En qué estaba pensando, Jenny? Ella, creo que esta aventura que estás a punto de comenzar ha afectado tu mente y está poniendo en peligro tu matrimonio. Me dijiste que estabas cansada de que David se quejara, que había problemas en tu matrimonio y que lo ignorabas. Mira, me parece que estás saboteando tu matrimonio y tratando a tu marido como una mierda para compensar la culpa que debes sentir. Dios mío, tienes razón. Estaba actuando como un actor, desquitando mis problemas con el pobre David. Tengo que devolverle la llamada y pedirle disculpas. ¿Quieres privacidad? No, quédate aquí. Lo estoy llamando por teléfono. Maldita sea, no contesta. Tal vez esté ocupado. Siempre contesta mis llamadas. Intentaré llamar de nuevo. Espero que conteste. Todavía no, no contestas. Egie, envíale un mensaje. Maldita sea, ahora está enojado y no lo culpo. Bueno, hermana, será mejor que te disculpes y te recuperes. Creo que lo que has planeado con Richard es una buena idea. Tienes que detener esta tontería antes de arruinar todo. Lo pasaron muy bien juntos e iban a formar una familia. Piénsalo, Egie. Sé que tienes razón, pero no estoy seguro de poder detenerlo ahora. Es solo una vez y mi vida familiar y laboral mejorarán nuevamente. Richard ha tenido muchos problemas con su divorcio y está realmente deprimido. Prometió que sería solo una vez y que le ayudaría porque le recordaba mucho a su esposa. ¿Sabes que está jugando contigo, no, Egie? No puedes estar tan ciega. No, te equivocas. Es un buen tipo en el fondo y su esposa está tratando de obtener la custodia total de sus hijos y destruirlo con la manutención infantil. Cuando se abrió conmigo, sentí su dolor y se desarrolló una conexión. Entre nosotros. Siento que necesito hacer esto, al menos una vez, después de todo el tiempo que hemos pasado juntos. ¿Has hablado con él sobre tu propio matrimonio o sobre cómo te trata David? Mirándome las manos, después de una larga pausa, dije en voz baja, quizás mencioné algo sobre las quejas de David y el hecho de que no tenemos suficiente intimidad. Egie, eres una idiota, y será mejor que reces para que David nunca descubra que compartiste tu relación íntima y la de David con otro hombre. Tengo que decirte, Egie, que creo que ya has ido demasiado lejos. Si David se entera de esto, tu matrimonio definitivamente estará en problemas. ¿No ves lo desordenado que está todo y cómo lo estás poniendo todo en riesgo? Mira, entiendo tu punto de vista y tienes razón. Por eso solo sucederá una vez. Ahora entiendo cómo traté a David. David, cuando regrese de este viaje, lo compensaré. Él lo hará. Nunca lo sé y nunca volverá a suceder. Nunca volveré a hablar de ello porque nunca estará en mi cabeza. Estás rectilmente delirando. ¿Estás planeando pasar una noche con otro hombre y crees que una vez que suceda, lo olvidarás? Te lo digo, te cambiará. Cambiará tu forma de pensar sobre tu marido. Nada bueno saldrá de esto. Por favor, piénsalo de nuevo, Jenny. Gracias por tu preocupación, pero soy una mujer adulta y puedo manejar esto. Quiero decir, es solo una noche y es solo una vez. David nunca lo sabrá y, como dicen, sin daño, sin falta. Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo, pero quiero que recuerdes lo que estoy diciendo. Estás cometiendo un gran error. Por favor, piensa en esto antes de hacer algo que nunca podrás arreglar. Siempre lo harás. Sigo siendo una esposa infiel y espero que puedas aceptarlo. No te preocupes, lo solucionaré y en dos semanas verás a un David feliz. Trabajaremos para crear nuestra familia. Estoy triste y me siento muy mal por esto porque no sé nada bueno. Como tu hermana, no quiero que hagas esto. Cancela tu viaje, renuncia a tu trabajo y discúlpate con David por tu comportamiento reciente. David también es mi amigo y, si alguna vez se enteró, sabía de esto, nunca más volvería a hablarme. Gracias, Jenny. Te amo y aprecio tu preocupación. Pensaré en lo que dijiste, pero aún necesito continuar este viaje. Hablaré con David y me disculparé por mi mal comportamiento antes de irme esta tarde. Los pensamientos de David durante el almuerzo, estos sentimientos eran nuevos y no deseados. Sentado en una mesa en nuestro restaurante local, comencé a reflexionar sobre los últimos meses y cómo mi matrimonio había pasado de un estado de felicidad a una completa mierda. Tuve que borrar mis ojos varias veces para que nadie viera mi debilidad y dolor. Cuando me senté por primera vez, todo lo que sentí fue ira, pero esos sentimientos se transformaron en tristeza y resentimiento al sentir el impacto total de mi pérdida. El matrimonio por el que viví ahora eran recuerdos lejanos. Entonces, mientras pensaba en mi situación, mis sentimientos cambiaron a sentimientos de humillación y traición. ¿Cómo pudo hacerme esto a mí y a nuestro matrimonio? ¿Qué hice para convertirla en una esposa infiel? Sabía que no podía perdonar. Ella nunca iba a estar con una mujer que quisiera estar con otro hombre, mi ego nunca podría soportarlo. Sé que muchos de mis amigos son sobrevivientes de la aventura y me dirán que la perdone y lo supere, eso no sucederá. De repente, mis sentimientos de ira regresaron cuando sonó mi teléfono y vi el número de ella. No iba a contestar sus llamadas. Se acabó el tiempo de hablar, cariño. Tu dulce y amoroso esposo se fue. Despertaste a la monstruo. Egie se va con Richard. Richard reservó a cientos de primera clase en su largo vuelo a la costa oeste para impresionar a Egie. Sin embargo, en el avión, Richard notó que ella se molestó cuando supo que su esposo no respondía sus llamadas ni mensajes de texto. Cuando le dijo a Richard que había cambiado de opinión sobre todo el asunto, él rápidamente se dio cuenta y volvió a interpretar el papel del marido ofendido para volver a encarrilarla. Le trajo un Bloody Mary y la convenció de que se relajara, asegurándole que todo estaría bien. Egie, cálmate. Está bien. Estoy seguro de que hay una buena razón para ello. Quizás esté en una reunión o simplemente no pueda hablar. Estoy seguro de que te devolverá la llamada. Además, no pasó nada y todo está bien. Bien, después de que regresemos de nuestras reuniones, quiero que te tomes unos días libres y pases tiempo reconectándote con tu esposo. Solo desearía tener una esposa tan cariñosa como tú. Sabes, ella ni siquiera me deja hablar. Mis hijas, y duele mucho. Eres una gran esposa y sé que todo estará bien. Egie vio lágrimas en los ojos del depredador cuando hablaba de sus hijas y nuevamente cayó en el anzuelo. Después de la segunda ración, se olvidó de sus problemas y tomó su mano, tratando de consolar al hombre que sufría. Fue entonces cuando supo que había ella y él finalmente iba a jugar el estúpido juego y enviarla de regreso con su esposo. Había trabajado demasiado para dejar que todo terminara en la línea de meta. Para él, todo era un juego, enviar a las mujeres de regreso a sus maridos. De su simiente fue para lo que vivió para que la esposa entienda que se entregó a otro hombre y al mismo tiempo perdió el respeto a su marido. La esposa recordará lo que hicieron y lo tendrá presente cuando regrese con ella. Lo que le gustó aún más fue cuando conoció a su marido después de haber profanado a su esposa en un evento de negocios o en alguna reunión informal. Cuando esto sucedió, le dio la mayor sensación de poder. Era una pastilla y se volvió adicto. A estos sentimientos que lo hacían sentir responsable y realizado. Esto también lo convirtió en un hombre peligroso con estas mujeres pobres, estúpidas y crédulas. Cuando llegaron al hotel, caminaron hasta la recepción de la mano. Eji se sorprendió un poco cuando se dio cuenta de que solo había una habitación y que tendría que pasar todo el viaje con él. Mientras se alejaban de en el mostrador, miró a Richard y dijo, no tengo habitación. Eji, hablamos de esto. Tú y yo estaremos juntos en este viaje, y nunca más. Disfrutemos de esta experiencia única como nos prometimos el uno al otro. Pensé que habías dicho que solo sería una vez, Richard. No estoy seguro. Relájate, Eji. Todo estará bien. Es solo un viaje, no solo una vez. Escucha, hasta que lleguemos a casa, eres mi chica. Solo por esta vez, finge que eres mi esposa y te prometo que te trataremos como la princesa que mereces ser. Nadie lo sabrá y siempre seguirá siendo nuestro secreto. Se registraron en la habitación y ella sintió una fuerte oleada de culpa cuando vio que solo había una cama tamaño king. Se dio cuenta de que por primera vez desde que se casó, se acostaría con otro hombre. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, se llenó de emoción cuando la culpa desapareció, se sintió mareada por sentimientos encontrados y se vio obligada a salir al balcón para tomar un poco de aire fresco. Evaluando en silencio la situación, Richard guardó las bolsas en el armario y se reunió con ella en el balcón con vista al océano pacífico. ¿No es relajante? Reservé esta habitación sabiendo que te encantaría la vista al mar. Ella sintió con lágrimas en los ojos. Sí, es hermoso aquí. Richard se volvió hacia Egie, le puso la mano en la barbilla y levantó su rostro hacia el suyo. Mirándola fijamente a los ojos, la besó suavemente en los labios. Unos segundos más tarde, Egie le devolvió el beso, que se convirtió en un beso caliente y apasionado. Un beso romántico y apasionado, al darse cuenta de lo que acababa de hacer, lo apartó suavemente y sonrió. Richard sabía que estaba progresando y no tenía intención de apresurar las cosas. Sabía que en unas horas estaría completamente dentro de esta tonta mujer. Luego tendría intimidad con ella durante toda la noche. Todo este tiempo, sabría que la estaba profanando, ya que su ignorante marido estaba a muchos kilómetros de distancia. Sintió que una ola de satisfacción lo invadía mientras le devolvía la sonrisa. En sus ojos. Eso estuvo bien, Egie. Tenemos reservaciones para cenar en un par de horas y sé que quieres prepararte. Así que iré al gimnasio para hacer ejercicio rápido y regresaré a tiempo para prepararme. Ella sintió sin decir nada y observó cómo Richard recogía su ropa de gimnasia y salía de la habitación. Sentada en la cama, necesitaba hablar con David y asegurarse de que todo estuviera bien. Ahora que se daba cuenta de cómo lo trataba, quería disculparme y asegurarme de que estaba bien. Ella lo amaba y solo quería que este viaje terminara y que sus vidas volvieran a la normalidad. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras marcaba su teléfono. Rezó para que él respondiera y le dijera que la amaba, pero no había manera. Él no respondía a sus llamadas y ella sabía que estaba enojado por su última conversación. Luego le envió un mensaje con la esperanza de mejorar la situación. David, querida, lamento mucho haberte tratado así por teléfono hoy. Tuve un mal día y me desquité contigo. Por favor, perdóname y lo enmendaré cuando regrese a casa. Te extraño mucho y quiero que sepas que te amo y que no puedo esperar a que formemos nuestra familia este fin de semana. Por favor, llámame. Necesito escuchar tu voz. Respirando profundamente, se metió en la ducha caliente, se afeitó las piernas y luego se lavó el cabello. Después de salir de la ducha, se admiró en el espejo de cuerpo entero y estaba emocionada de usar el nuevo traje que se había comprado. Durante los siguientes 30 minutos, trabajó cuidadosamente en su maquillaje y cabello. Estaba satisfecha con los impresionantes resultados de la noche y con el espectacular aspecto de su largo cabello. Olvidándose momentáneamente de su mensaje a David, se concentró únicamente en ponerse su nuevo traje para ver que tan bien se veía. Pronto sus pensamientos se dirigieron a David y a cómo usaría el mismo traje para el cuando llegara a casa. Richard estaba en medio de su carrera en la cinta cuando ella fue a su bolsa de ropa y sacó un vestido corto de cóctel negro. Era un conjunto atrevido que había comprado especialmente para este viaje, mostrando sus hermosos senos con un atrevido escote. Esta noche iba a ser valiente y no usar sujetador. La falda corta le daría a sus largas piernas un aspecto atractivo con los nuevos tacones altos que también compró para este viaje. Después de admirar el vestido por unos momentos, fue a buscar su ropa interior y sacó varias prendas, incluida la ropa interior que pensaba usar para Richard esa noche. Con cuidado, colocó todo sobre la cama y se desabrochó un nuevo par de pantalones negros transparentes. Medias y se la subió por sus largas y suaves piernas sobre su nueva tanga. No había necesidad de sujetador esta noche, así que se puso el vestido con cuidado y luego se puso los tacones altos después de ajustarse el vestido para asegurar sus senos firmes y redondos. Estaban cubiertos, se acercó al espejo de cuerpo entero y admiró a la bella mujer que la miraba. Volvió a sonreír con satisfacción al darse cuenta de lo bien que se veía y una vez más pensó en lo mucho que a su marido le encantaría quitarse este vestido. Y hacerle dulcemente el amor cuando regresara a casa. Luego miró su reloj y se dio cuenta de que Richard regresaría en unos minutos. Entonces, comenzó a ordenar el desorden. Regresó a la cama para guardar en el armario la linda lencería que planeaba usar esa noche, así que podría cambiar cuando regresaron de su cita para cenar. Tomó el paquete de Victoria's Secret y notó que ya estaba abierto y torcido. Al mirar más de cerca, vio un trozo de papel pegado a su ropa interior. La extrañeza la desconcertó y se preguntó. Luego se quitó las prendas delicadas y vio una nota escrita a mano pegada a la costosa ropa interior. Aún confundida, leyó la nota e inmediatamente se quedó paralizada de miedo. Su corazón se detuvo cuando leyó la nota y, lamentablemente, su mundo se derrumbó. La realidad de lo que estaba haciendo la golpeó con fuerza. Quedó atónita y no podía moverse mientras miraba la nota. Entonces, de repente, un río de lágrimas brotó de sus ojos y cayó de rodillas, sosteniendo su cabeza entre sus manos. Ahora, tumbada en la alfombra, sollozaba y sentía un nivel inimaginable de dolor y angustia que no podía comprender. Con sus pensamientos ahora en un estado de pánico total, llamó al teléfono de David y dejó un mensaje de voz con voz temblorosa. Cuando se dio cuenta de que él no le devolvía la llamada, dejó varios mensajes de texto largos y ahora se balanceaba hacia adelante y hacia atrás en la silla grande al lado de la cama. Cuando Richard entró en la habitación, vio un choque de trenes y supo que algo estaba sucediendo. A punto de descarrilar sus planes. ¿Qué pasó, querida? No me llames así. No soy tu amada y, gracias a ti, es posible que haya terminado mi matrimonio con el hombre que amo. Me metiste en esta situación y ahora él me dejó, Egie, cálmate. ¿De qué estás hablando? Richard vio una nota en la cama que Egie señalaba. Una sonrisa apareció en su rostro mientras lo leía y volvió a sentir ese maravilloso sentimiento de satisfacción, engañar a la cabeza de su marido. Para eso vivía, seducir esposas y arruinarles la vida. Todo se remonta a su infancia, cuando su padre había dejado a su madre por otra mujer. De alguna manera, esa experiencia lo había deformado de la peor manera posible. En su mente enferma, ni siquiera importaba si la tenía, ya tenía lo que quería. Llevarla ahora sería solo una ventaja. Entonces, la dejaría llorar y luego la convencería de que, como su marido ya pensaba que ella había pasado una noche con él, bien podrían hacerlo y disfrutarla. Sabía que no sería fácil de vender, pero era su regalo, o al menos de eso se convenció a sí mismo. Sus experiencias pasadas con esposas infieles le dieron confianza en sus habilidades. Pero ella ya no quería seguir jugando a este juego. Se quitó los tacones y se vistió frente a Richard, ignorando por completo su presencia. Estaba seguro de que ella estaba a punto de abalanzarse sobre él y conseguir lo que quería. Su corazón se aceleró con anticipación cuando vio su increíble cuerpo. Se levantó y se quitó los pantalones, esperando que ella viniera y disfrutara de su virilidad. Cuando ella vio lo que estaba haciendo, simplemente se rió. ¿Estás loca si crees que alguna vez volveré a tocarte? Tengo que ir a casa con mi esposo y arreglar este desastre. Richard se enojó cuando se dio cuenta de que no obtendría lo que esperaba y habló en un tono que ella nunca había escuchado. ¿Es mi culpa, mujer estúpida? Tú fuiste quien aceptó esto. Dejaste a tu marido y aceptaste tener intimidad conmigo. Nunca te obligué y tú misma tomaste esta decisión. Mira el atuendo que llevas. Lo usé para nuestra noche especial y prácticamente suplicaba, por favor, llévame. Admítelo, si realmente quisieras a tu marido, nunca aceptarías convertirte en mi juguete durante el fin de semana. ¡Idiota! ¿Cómo te atreves a hablarme así? Eres simplemente un imbécil despreciable y no quiero tener nada que ver contigo. Has arruinado mi feliz matrimonio y no tengo idea de cómo lograr que David me perdone. Y llévame de regreso. Diablos, si la situación fuera al revés, me habría divorciado de él y habría hecho de su vida un infierno. Te odio y lo que hiciste. Enfurecido, Richard soltó, por supuesto, todo es culpa mía. Ese beso que me diste hace una hora dice la verdad. Te encantó y sabías que querías más. Querías que te violara fuerte y pusiera tu mundo patas arriba. Tú lo sabes. Ella pareció sorprendida por su arrebato mientras él continuaba. Solo admítelo y deja de acusarme de querer engañar al hombre que dices amar. Nunca me convencerás de que lo amabas y aceptaste engañarlo tan fácilmente. Eres como todas las demás mujeres. Tú quiero divertirme un poco al margen. Lo principal es que no te atrapen. Una vez que te atrapan, culpas al hombre que te sedujo. Bueno, princesa, nunca me habrías dejado seducirte, llevarte a una cruz. Viaje al campo y acepta una noche de intimidad conmigo si réclimente amaste a tu esposo. Ni siquiera te importó compartir la misma habitación y dormir conmigo. Sí, réclimente debes amar a tu esposo. Lo que harías si no amaras al pobre hombre, créeme, tendrás suerte si descubre ahora que eres una esposa infiel y no se puede confiar en ella antes de que empieces a tener hijos. Sus palabras le rompieron el alma. Sabía que él tenía razón y que ella había tomado la decisión. Lo culpaba de todo, pero sabía que podría haber dicho que no en cualquier momento. Incluso su hermana se lo había advertido, pero decidió dejar a su marido y estar con Richard. En ese momento, no estaba segura de que le dolía más el hecho de darse cuenta de que Richard tenía razón acerca de ella o de cuanto había lastimado a su marido. Llena de remordimiento y culpa, rápidamente recogió sus cosas y bajó al lobby para ver si el conserje podía ayudarla. Para evitarle la molestia de sonrojarse en casa, necesitaba volver a casa y decirle a David cuánto lo amaba y que no había pasado nada. Después de hablar por teléfono durante 20 minutos, resultó que esa noche no había asientos vacíos en ninguno de los vuelos de regreso. Estuvo atrapada en San Diego hasta la mañana en que pudo tomar un vuelo a casa, llegando alrededor de las 6 pm. Era demasiado tarde, pero sin opciones, les pidió que hicieran un cambio. Entonces se dio cuenta de que no tenía habitación de hotel y necesitaba un lugar donde pasar la noche. El conserje, al ver lo alterada que estaba, intentó ayudarla. Le dijo que había encontrado una habitación y que si le daba una tarjeta de crédito, la llave de la habitación estaría lista en unos minutos. Después de darle la tarjeta de crédito, se sentó sola y pensó en los últimos 3 meses que David le había descrito en su nota. Se dio cuenta de que en realidad había sido una esposa terrible para David, tratándolo horriblemente por culpa, descargando su frustración y estrés en el hombre que amaba. Cuando vio el rostro del conserje, se preocupó. Lo siento, señora Wayase, su tarjeta ha sido rechazada. ¿Tiene otra tarjeta? ¿Cancelado? Dios mío, esto no puede ser cierto. Toma, prueba este. Se dio cuenta de que David había cancelado sus tarjetas conjuntas cuando las otras dos tarjetas no funcionaban. Ella entró en pánico y trató de pensar qué hacer. No había manera de que regresara a la habitación de Richard. Preferiría quedarse despierta toda la noche y esperar hasta la mañana. Sin otra opción, se tragó su orgullo y llamó a su hermana. Hola. Hola Jenny, siento molestarte. ¿Está todo bien? Hermanita, ¿qué pasó? Ella rompió a llorar inmediatamente después de que Jenny contestara el teléfono. Debería haberte escuchado, pero no lo hice. David se enteró de mi viaje y dejó una nota en mi bolso diciendo que había terminado conmigo. Estoy atrapado aquí y tratando de llegar a casa. Él no responde a mi llamadas o mensajes de texto y creo que canceló nuestras tarjetas de crédito. Ni siquiera puedo conseguir una habitación. ¿Podrías usar tu tarjeta de crédito para pagar una habitación de hotel y te lo devolveré cuando regrese? Maldita sea, ella. Se supone que eres la hermana inteligente, pero definitivamente no has sido muy inteligente últimamente. Por supuesto que te ayudaré. Llamó a su hermana una hora más tarde. Jenny, gracias por ayudar a tu idiota hermana. Pude alquilar una habitación para pasar la noche. Regresaré a casa en el vuelo de la mañana. ¿Crees que me perdonará? No estoy segura, hermana. ¿Has oído algo de él? No, pero le dejé varios mensajes y le dije que no pasó nada. Bueno, buena suerte. El hecho de que él supiera lo que ibas a hacer y te fueras de viaje no es una buena señal. Sigue intentando contactarlo y pídele que te perdone si quieres que regrese. La pesadilla de David. No sabía si tenía una relación íntima con Richard o no, pero claramente iba a hacerlo y eso fue suficiente para mí. Dijo que me amaba, pero se fue con otro chico, planeando acostarse con él. No tenía intención de formar una familia con una mujer así ni de seguir casado con ella. Apagué mi teléfono, me mudé de nuestro apartamento al día siguiente y conduje hasta Austin, Texas, donde encontré varias ofertas de trabajo en Facebook. Cambié mi estado a soltero y publiqué una foto de una pareja infiel que creé usando inteligencia artificial, usando fotos en línea de ellos caminando juntos y tomados de la mano. La subtitulé, El nuevo amor de Egie, Richard Jones me dejó, y la presenté. Para divorciarnos, considerando nuestro matrimonio terminado. Una hora más tarde, cuando revisé, había docenas de comentarios de amigos sorprendidos por mi revelación. Varias mujeres compartieron su tristeza por mi pérdida y me animaron a llamar si quería hablar. Es gracioso, pero por primera vez en meses, me sentí querido y me di cuenta de que mi vida no había terminado por culpa de mi cónyuge infiel. La investigación revela la verdadera naturaleza de Richard. A partir de algunas investigaciones, descubrí que Richard no estaba en proceso de divorcio y en realidad amaba a su esposa e hijos. Simplemente disfrutaba aprovechándose un poco más de mujeres desprevenidas. Se deleitaba corrompiendo a las esposas y convirtiendo a sus maridos en cornudos. Esto le daba una sensación de poder, la necesidad de dominar a estas mujeres y a sus maridos era su adicción. La revelación de Egie Egie se quedó atónita cuando descubrió que Richard le había estado mintiendo sobre todo. Se aseguró de que su esposa se enterara de su aventura y de cómo él acosaba a todas las mujeres en el trabajo. Iba a haber algunos trastornos en la vida de Richard en los próximos años. Futuro Drama judicial de divorcio Señor Wills, ¿dónde está su cliente? David tenía que estar en el tribunal el día del proceso de divorcio. El juez se enfureció cuando no se presentó y preguntó a su abogado dónde estaba. El abogado dijo, no lo sé, pero estoy seguro de que estará aquí pronto. Pidió un descanso de 15 minutos y dijo que si él no estaba aquí, lo acusaría de desacato al tribunal. Joshua Wills, su abogado, llamó a David a su teléfono celular y pronto se dio cuenta de que David no tenía intención de asistir a la audiencia obligatoria. Le dijo a su abogado que estaba atrapado en el tráfico. Cuando el juez regresó, Joshua se levantó y le habló, señoría, mi cliente está atrapado en el tráfico y está tratando desesperadamente de llegar aquí. Bueno, es una pena. Hoy tengo otros asuntos que atender. Su cliente ha sido acusado de desacato al tribunal y le estoy imponiendo una multa de 1.000 dólares. He revisado el expediente del caso y he ordenado tres sesiones de asesoramiento antes de la próxima cita en el tribunal dentro de los 60 días. Dígale a su cliente que si no asiste a asesoramiento o comparecer ante el tribunal, le impondré 30 días de cárcel y otra multa. ¿Entiende mi decisión de hoy? Sí, señoría, afirmó Joshua. Reprendió a su cliente y enfatizó la importancia de seguir las órdenes del juez. Después de renunciar al asesoramiento obligatorio, David estuvo de acuerdo y afirmó que cumpliría si eso facilitaba la finalización del divorcio. Consultante Era la primera vez que ella veía a David desde que tomó la lamentable decisión de estar con Richard. Ella corrió hacia él con los brazos extendidos, pero él la empujó y la ignoró. Después de recuperarse del ataque de llanto resultante, la el consejero inició la sesión. Ella comenzó a decirle a David cuánto lo amaba y cuánto lamentaba no darse cuenta de sus acciones. Explicó que nunca había tenido una noche y regresó a casa tan pronto como entendió lo que estaba haciendo. Ella lloró y le pidió perdón. Cuando le llegó el turno de hablar, David comenzó con una pregunta. Doctor, para que quede claro, usted espera total honestidad de parte de ambos para que estas sesiones tengan algún valor, ¿verdad? Sí, David, ambos acordaron ser completamente honestos y esta es una sesión sencilla. Es importante que ambos hablen libre y honestamente. Gracias, doctor, dijo David, volviéndose hacia ella y mirándola directamente por primera vez desde que se fue de viaje. Sintió que su corazón latía más rápido mientras el resentimiento y el sufrimiento aparecían de nuevo. Esto es difícil para mí, Eje, y espero que seas honesta. Dices que no tuviste intimidad con Richard, que no pasó nada y que debería entender y perdonar tus acciones. ¿Tengo derecho a esto? Las lágrimas llenaron los ojos de Eje mientras sonreía y decía, Sí, David, no pasó nada. Tan pronto como leí tu nota, me di cuenta de lo que estaba haciendo y volví a casa contigo. Está bien, lo entiendo. Pero te conozco, Eje. No eres el tipo de mujer que estaría simplemente con otro hombre. Quiero decir, nunca has sido infiel ni ese tipo de mujer. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto que no. No te soy infiel y lo sabes, dijo tendiéndole la mano a David. Él no lo tomó, dejándolo suspendido hasta que ella lo retiró. Sé que no eres infiel, Eje, pero también sé que no te involucrarías con otro hombre si no hubiera alguna conexión o sentimientos allí. Sí, como sé que no eres infiel, sé que tenía sentimientos por Richard, ¿verdad? Eje se dio cuenta de que tendría que admitir sus sentimientos o que tenía intención de acostarse con él. Ella dijo en voz baja, Bueno, sí, pero no lo amo. Siempre te he amado solo a ti. Sí, Eje, pero este es el problema que tengo con toda esta situación. Sí, considero que esto es una situación. Dime, ¿pasaste tiempo personal con él? ¿Almorzaron o tomaron algo juntos después del trabajo? Por supuesto que trabajamos juntos. Está bien, eso tiene sentido. Así que interpretaré que eso significa que sí. Ahora, la verdad, Eje. ¿Alguna vez has caminado con el de la mano? Eje ya no podía mirarlo a los ojos y susurró, sí. Lo siento, no pude oírte. ¿Se tomaron de la mano? Sí, pero no lo amaba. Tú lo dijiste. Sé que no lo amabas. Dime, ¿alguna vez lo besaste apasionadamente? Solo esa vez, lo juro. David no pudo explicar lo que pasó, pero todo su dolor, ira, resentimiento y humillación encontraron salida en las lágrimas. Mientras hablaba, las lágrimas caían de su rostro hacia su camisa y sus rodillas. David era un tipo grande y fuerte que nunca lloraba, y cuando Eje vio las lágrimas, tuvo un impacto que no esperaba. Mientras las lágrimas seguían fluyendo, David la miró directamente a los ojos y con calma le hizo otra pregunta, Eje, una última pregunta. Si no te hubiera enviado esa nota junto con la lencería que planeabas usar para tu amante, ¿te habrías acostado con él esa noche? Ella no quiso responder y nerviosamente observó como sus lágrimas seguían cayendo. Después de un momento, el médico habló, Eje, es importante saberlo todo ahora. Estás en un lugar seguro y no debes reprimirte. Por favor, responde la pregunta de David. David, te amo y nunca te lastimaría intencionalmente. Pero si no me hubieras detenido con esa nota, habría cometido el peor error de mi vida y me habría acostado con él. Pero tú me salvaste y por eso te estoy eternamente agradecido, cariño. Necesitamos permanecer juntos. David se volvió hacia el médico llorando y le dijo, Doctor, es por eso que no puedo seguir casado. Verás, ella tenía serias intenciones de acostarse con él. El acto real no importa, la intención es todo lo que importa en mi mente. Si lo pensara una vez, sé que lo volvería a hacer en las circunstancias adecuadas. Y no viviré con eso sobre mi cabeza por el resto de nuestros años juntos. Siempre me preguntaba si todavía lo quería o si estaba planeando otra sesión. No, la terminó cuando subió a ese avión, sabiendo desde el principio lo que iba a hacer durante las siguientes tres semanas. David asistió a las sesiones necesarias y, tres meses después, se concretó el divorcio. Sin embargo, no fue sin constantes llamadas y solicitudes para detener el divorcio y darle otra oportunidad. Las llamadas de su padre, su hermana y sus amigos eran todas iguales, insistían en que estaba siendo tonto porque ella no había pasado una noche con Richard. David intentó explicar sus sentimientos, pero según todos, debería perdonar su error y reconciliar su matrimonio. Dijeron que ella lo amaba y que él estaba siendo infantil al no dar un paso adelante como un hombre para recuperarla. Después de cansarse de sus persistentes argumentos, esencialmente les dijo a cada uno de ellos que se fueran al infierno y les pidió que nunca volvieran a hablar con él. Después de eso, aceptó varios trabajos por contrato en todo el país, abandonó la ciudad y nunca miró atrás. Eiji continuó llamando y pidiendo perdón hasta que finalmente tuvo que bloquear su número. Esperaba que ella aprendiera de sus acciones y permaneciera fiel en sus relaciones futuras. La venganza de David contra Richard Había pasado casi un año desde aquel terrible día, pero David no se había olvidado de Richard. Trabajando por todo el país sin vínculos con su país, ideó su plan de venganza. Antes de irse, configuró una conexión de acceso telefónico a Internet en su casa, lo que le permitió acceder a la computadora de Eiji. Sabiendo que ella habitualmente iniciaba sesión en la VPN de su empresa para enviar informes, aprovechó las laxas medidas de seguridad en su computadora portátil. Accedió de forma remota a su sistema aún conectado a la red interna de la empresa a través de VPN. Hay que amar al personal de apoyo perezoso que se preocupa más por hacer su trabajo más fácil que por la seguridad, pensó para sí mismo. Al ganarse la vida honestamente de esta manera, no debería quejarse, pero eso no venía al caso. Luego abrió su correo electrónico y redactó un correo electrónico para Richard, incorporando un road kit en un enlace que estaba seguro que Richard abriría. El correo electrónico, que pretendía provenir de Eiji, atrajó a Richard con un mensaje como, Richard, mira esto y déjame saber lo que piensas. Incapaz de resistirse, Richard hizo clic en el enlace, activando el malware que rápidamente se infiltró en todos los servidores a los que Richard podía acceder, esperando las instrucciones de David. Todo lo que Richard vio fue un mensaje de error, como había planeado David. El depredador mordió el anzuelo y le permitió a David acceder al santuario interior de la compañía. Borró todos los rastros de que el correo electrónico provenía de Eiji y borró los registros de acceso remoto de su computadora portátil. Cuando siguieron las investigaciones, no encontraron ningún correo electrónico, enlace o registro de ningún incidente. Con suerte, el personal de Ti pasaría por alto el incidente en medio de sus preocupaciones más apremiantes. Esperando una semana, David inició su plan. Utilizando una VPN y servidores remotos en ocho países, instaló programas en el servidor principal de la empresa de Richard. En cuestión de horas, obtuvo acceso a sus archivos más confidenciales, descargando informes financieros, datos de recursos humanos, diseños de ingeniería y diseños casi patentados que valían millones para la empresa. Luego, para su propia satisfacción, David decidió divertirse con Richard. A través de la computadora del trabajo de Richard, lo registró en sitios para adultos, incluidas plataformas web profundas y oscuras. Usando la tarjeta de crédito y la información bancaria de Richard sin su conocimiento, lo registró y configuró un programa para desviar cualquier mensaje de estos sitios a un archivo oculto al que solo David podía acceder. En este caché secreto, David descargó docenas de imágenes y videos infantiles, junto con gráficos confidenciales de la empresa y documentos de ingeniería, iniciando su campaña, Quemar a Richard. Durante el mes siguiente, utilizando la cuenta de correo electrónico de la empresa de Richard, David envió documentos a sus principales competidores, preguntándoles sobre las autorizaciones de pago en la cuenta de Richard. Luego realizó una eliminación completa de los correos electrónicos enviados, una tarea que creía que borraría todos los rastros. Richard había sido contratado por su experiencia financiera más que por su perspicacia técnica, por lo que, como muchos nuevos empleados, pensó que eliminar correos electrónicos y archivos borraría cualquier rastro. Pero cualquier investigación encontraría las pruebas con bastante facilidad. Desde la computadora de Richard, David comenzó a enviar fotografías de su hijo a conocidas líneas de información cibernética monitoreadas por el FBI. En una semana, más de 100 imágenes incriminatorias estaban en tránsito, lo que seguramente atraería la atención del FBI. Al mismo tiempo, como parte de su plan, David le pagó a uno de sus empleados para que colocara una unidad USB que contenía docenas de imágenes infantiles en el apartamento de Richard. Les tomó menos de dos días colarse e instalar el dispositivo, asegurando que Richard soportaría las consecuencias. Durante todo el proceso, David fue meticuloso y empleó VPN, múltiples servidores remotos y su experiencia en ciberseguridad para cortar cualquier vínculo con el mismo. Diez días después, un equipo de seis agentes del FBI irrumpieron en la oficina de Richard durante una reunión con el presidente de la empresa. Irrumpieron agitando armas y gritando, FBI. Nadie se movió mientras invadían la oficina. La escena era surrealista, y todo el personal de la oficina se quedó congelado de miedo mientras observaban cómo se desarrollaba la escena, permaneciendo sin palabras e inmóviles. Tenemos una orden de arresto de Richard Jones y acceso completo a los servidores de su empresa. Estamos al tanto de algunos delitos federales. Nos llevarán a su departamento de T de inmediato, dijo el presidente con una mirada desdeñosa, luego se giró y dirigió los dos agentes del FBI a su departamento de T a pesar de las irritadas objeciones del presidente. El FBI confiscó los servidores de la empresa y todos sus datos, lo que provocó el cierre completo de la empresa. Cuando esto se supo, sus competidores rápidamente se involucraron y comenzaron a llamar a sus clientes. Richard, el solo y con mi ayuda, puso de rodillas a la empresa con sus fechorías, por lo que fue despedido y demandado por la empresa. El caso federal de Richard recibió amplia publicidad. La empresa para la que trabajaba estaba en problemas y tal vez no sobreviviera a la agitación de Richard. El escándalo destruyó la reputación de la empresa y convirtió a Richard en una desgracia nacional. Fue declarado culpable de 200 cargos de posesión de fotografías infantiles, fraude electrónico, espionaje corporativo, robo federal y extorsión. Recibió un mínimo de 25 años de prisión, con 20 años por buena conducta. Su esposa se divorció de él y sus hijos nunca más volverían a tener nada que ver con él. Lo perdió todo cuando intentó engañar a la persona equivocada. ¿Qué te parece nuestra historia de hoy? Me parece que el marido tuvo suerte al mirar dentro de la maleta de su mujer, pues podía haber cualquier cosa. ¿Tú qué opinas? Házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.